El poder de tu amor Que me derrba lo promoro como el globo es el cielo El poder... ¿Quieres que quieres? Mundo chizas que ya no Mundo, mundo, mundo ¿Eh? 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, 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 no Oh my God, the blue is not coming out Try it, try it, try it ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah!. ¡Oh, tú, Including Do It! ¡Oh, tú, Including Do It! ¡Ende el...! El nopal aquí significa que te avergüences tu país Y el nopal acá significa que Donald Trump me quiere correr El nopal acá y con esta significa que mi residencia me respalda Donald Trump me pelas toda la de ser niños O sea me pelas la perga Hola a todos, soy Germán, me estoy mojando Juega Messi, que pasa el que sigue Tocó Leo, no cortó Marcelo La dio Xavi abierto, Luis Suárez La pide Neymar y le va a llegar al brasileño Buen control Neymar para pegarle Pinta bien, pinta bien ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!